Para cantarle a Oaxaca Necesito un buen corrido Pagallos que son bragados Y también muy decididos Que no se andan por las ramas Cuando andan en el peligro Mueren al pie de la raya Como gallos en palenque Son de muy buen corazón Para ayudar a su gente Pero no les juegues chueco Porque son hombres valientes Que viva todo Oaxaca Y con mi compa Miguel Y andábamos paniquiados Y bien borrachos también Al escuchar un corrido Tronó la Super Miguel Siempre he sido mujeriego Por eso las quiero tanto Pa' gozar de los placeres Me gusta darme un llabazo Que lo bajo con un whisky O con un buen tequilazo Tengo bastante dinero Tengo bastante dinero Carro, citro, gasto el año Pues junto con mis carnales Empezamos a hacer tratos Comprando y vendiendo droga logramos alivianarnos Vámonos para Oaxaca y con mi compa Miguel A gastar mi diente verde que pa' eso me la rípe Me voy a llevarla a ver que a unas viejas voy a ver Se dieron las tres de la tarde y aquí no termina el desmadre andamos locos desde ayer Estaba la clica reunida y algunos tomando tequila y otros cerveza también Yo gritaba una de bucanas no se me quitaba las ganas es que andaba bien al tiro porque me aventé un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las tres de la tarde y aquí no termina el desmadre andamos locos desde ayer Con una botella en la mano y todos los copas lo que ando es que escucharon un corrido de esos bien acelerados Échese otra pa' la sed Esta lo que eras que me pongo yo te sigo absorbiendo polvo no cualquiera de aguantar Me meto tres o cuatro días pisteando fuerte todo el día no me importa a quien le gusta no me importa a quien se asusta Vamos todos a pistear La gente dice que le pare Que le va a caer